En el verano de 1955, el rock'n'roll se escuchaba en todas partes. Fats Domino, Ray Charles, Chuck Berry y Bo Diddle colocaban sus hits en las listas con pocas semanas de diferencia. Art Rupp, de Specialty Records, le pidió a su mejor cazatalentos, Bob Blackwell, encontrar a otro Ray Charles. Bob se dirigió al sur y en el legendario Dew Drop In, en Nueva Orleans, encontró a un cantante y pianista de blues, estrafalario y saltarín, Little Richard Pennyman. En septiembre, Bumps consiguió meter a Richard en el diminuto estudio J&M de Cosimo Matassa y con un pequeño Ampex de una sola pista, se hizo historia. Over the Pop, que en el 56, fuera incluido en Here's Little Richard, el disco más vendido del artista y convertido en un clásico imperecedero. Here's Little Richard, 1956